Ya no soy yo, sino las decenas de personajes que he interpretado. Soy un... un pobre. Padre, yo también estoy enfermo. Escuchemos a... Kierkegaard. ¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado? Tuvo que destrozar su corazón y alejarse de Regina para poder crear el concepto de la filosofía existencial y descubrir lo que de trascendente tiene el animal humano. Era consciente de que la humanidad está sola en el universo. Soren gritó adentro que la angustia es el vértigo de la libertad. Si hay que pagar ese precio, yo reniego de... ¿Cuánto tiempo se tarda, amigos míos? La raza humana dejó de creer en Dios, en llegar a ser persona. Buscó lo fantasmagórico y ahora tiembla ante esta criatura de su propia imaginación. Los han educado para vivir, pero no para morir. Bajo nuestros cuerpos, miles de seres humanos viajan camino de su Auschwitz particular. Y me parecía que iba a coger el sol con la mano. La multitud es la mentira. Amigos sobres, no te mordías la lengua.